Canal Puebla.com Capricornio Ay no, 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 no Mira, si tú de plano no tienes dinero Y las cosas que yo te digo No te salen, no, pues como le vamos a hacer Márcame Porque siempre te sale dinero Es que Claudia siempre dice que yo dinero Y dinero, pues no tengo ni un peso Porque usted está Como desarmonizado, entonces Capricornio Tu fe, tu esperanza Tú eres un gurú De la tecnología y un gurú De las cuestiones financieras Vienen bendiciones para ti Ya no te vas a sentir solo Dicen, ah, sí, me quieren por mi coche Y me quieren por mi lana, no Te quieren por tu buen gran corazón Porque tú cuando apapachas y amas Entregas todo Así es que ni para dar todo el dinero Ni darlo todo, ni todo el amor Ni todo el dinero, mi Capricornio Ponte las pilas No te demerites, vienen ventajas Económicas, vienen bendiciones Viene todo muy lindo Y usted va a estar muy vicioso Entonces échale ganas En esta semana Pásesela rico Y muy cachondón En esta semana Capricornio Canal Puebla Puebla punto com